la transición entre Luis Lacalle Pou y Tabaré Vásquez. Oficialmente Martínez aceptó la derrota, primero lo hizo por Twitter, después se reunió finalmente junto con Graciela Villar, con Luis Lacalle Pou. Pero vamos a ver también cómo se toma dentro del Frente Amplio esta derrota y estamos con la senadora electa Carolina Cose. Buenos días, Carolina, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Bienvenida. ¿Cómo va? ¿Cómo andan? Bien, muy bien. Un poco resfriada, pero bueno, cambios de clima. Pidió perdón citoso. Carolina, ¿cómo estás viviendo este momento del Frente Amplio, esta transición que se viene? ¿Qué pensás de este gobierno multicolor, así como lo llaman? Bueno, el presidente Vásquez al Consejo de Ministros, por lo que tengo entendido, hace mucho les indicó ir generando todos los materiales de transición, ganar a quien ganara, y estoy segura que este gobierno va a entregar muy buen material para el gobierno que viene. ¿Se le da demasiada importancia a la transición? Porque ayer, en el séptimo día, Lucía Topolán, que nos decía eso. No sé por qué tanta agulla con la transición. Y ahora me levanté en todos los diarios, el tema es la transición en la tapa. Sí, yo estoy totalmente tranquila porque, digamos, hace tiempo que Vásquez lo indicó en el Consejo de Ministros, por lo que sé, y me parece que en todos los ministerios están trabajando, generando información, como se hizo en los gobiernos anteriores. También siempre hubo una transición con información, ¿verdad? Yo creo que en este momento hay algunas cosas deplorables, como lo que ustedes acababan de describir. Yo condeno cualquier acto de violencia, sea como sea, y por supuesto condeno estos hechos que pasaron, que son de unos pocos, ¿verdad? Pero que generan realmente daño. Pero estamos viviendo un momento en el cual, con una diferencia muy justa en el resultado, hay algo muy valioso en el Uruguay, que es que a nadie se le pasa por la cabeza, como podría pasar en cualquier otro país, cuestionar el resultado. Y eso es el valor de nuestras instituciones, el respeto por las instituciones, el respeto por la democracia, el hecho que en la noche de noviembre, del 24 de noviembre, hubieran dos festejos y no pasara nada, me parece una cosa muy importante. A unas pocas cuadras. A unas pocas cuadras. Festejos no hubo en realidad, hubo reunión de gente. Pero era mucha gente que estaba, digamos, muy... había pasión, había emoción. De los dos lados, de los dos discursos se pidió también, ¿no? Que volvieran a casa de forma tranquila. Pero antes de eso, porque los discursos demoraron mucho al salir, hubieron horas de gente que estaba emocionada. Sí, convocadas. Y el día anterior a mí me tocó vivir una experiencia en la Rambla de Montevideo, donde había muchos militantes del Frente Amplio, del Partido Nacional, ahí en la Playa Ramírez, que en un momento bailaban juntos y que en otro momento cantaron el himno juntos. Entonces, me parece que eso es lo que tenemos que proteger y que seguir construyendo, ¿verdad? Yo no creo que el Uruguay esté dividido en dos. Creo que nos hace mal afirmar eso. Creo que somos todos uruguayas, uruguayos, y que entendemos que distintos proyectos para el Uruguay son buenos. Pero creo que los uruguayos somos un pueblo lúcido y que, bueno, que tenemos una democracia valiosa y que la tenemos que seguir protegiendo todos los días. Parte de esta transición, lo que te preguntaba, Juan Miguel, bueno, primero que es la primera en varias, que es entre gobiernos de distintos partidos. Y lo otro es que Luis Lacalle Pou dijo, enseguida vamos a hacer una auditoría. De ahí a que la información que pueda faltar se pida investigar. ¿En eso estás de acuerdo? Me parece que está en su derecho a hacer auditoría, me parece bien. Me parece que estos gobiernos han generado condiciones de transparencia importantes a través de la Ley de Acceso a la Información Pública, a través de la publicación en la web de los diferentes organismos del Estado de una gran cantidad de información. Y me parece que está en todo su derecho el próximo gobierno a hacer auditoría. Bien, porque uno de los casos que más se comentó, que cuánto se gastó, en qué se gastó, tiene que ver con el Antel Arena. Estoy totalmente tranquila porque los procedimientos en Antel siempre se han hecho apegados a derecho. Bien. Te pregunto, ahora la postura del Frente Amplio es esperar a las elecciones municipales para hacer un profundo análisis, un estudio de qué fue lo que pasó, si fue la campaña, por qué se perdió esta elección. Se habla de tu nombre como posible intendenta de Montevideo. ¿Te interesa? Mirá, yo, que la postura del Frente Amplio es esperar a las municipales para hacer una reflexión, este diría, como se dice por ahí, no tengo conocimiento. Es más, yo creo que ahora no es tiempo ni de candidatos ni de candidaturas. Creo que el Frente Amplio es mucho más que los dirigentes. Lo demostró. O sea, harías al revés. Primero evaluarías lo que pasó y después... Yo creo que nosotros tenemos que... O sea, sería verdaderamente no ver la realidad, el entender que los cambios en los números de octubre a noviembre en la cantidad de votos, es que la militancia se puso al hombro de la campaña. Por lo tanto, el Frente Amplio es mucho más que líder, es mucho más que estructuras. Son todos los Frente Amplistas. Creo que hace falta una reflexión profunda pronto, no entre cúpulas. Creo que tiene que ser una reflexión con la mayor cantidad de participación posible. Y creo, además, que mientras alguien puede decir que el Frente Amplio todavía no decidió cuándo va a ser la reflexión, los Frente Amplistas ya la están haciendo. Ya hay comités que se están convocando. Hay que escucharlos. Pero, por supuesto, hay que escuchar y escuchar. Y si no van a tropezarles la misma piedra en mayo. Voy a aceptar cualquier invitación que me hagan Frente Amplistas para ir a escuchar y a tomar nota. Y creo que tiene que ser una reflexión con total libertad. Empezar en el año que quieran, la reflexión, y reflexionar sobre todo. Pero creo que esa autocrítica tiene que tener un sentido. Y el sentido que creo que tiene que tener es de construcción. Uno si hace autocrítica para autoflagelarse, no sirve para nada. La autocrítica tiene que ser para recorrer los momentos de la historia que los Frente Amplistas quieran y abrazar nuestro programa. El programa del Frente Amplio llevó un año, fue hecho con la más amplia participación, y no es un programa para aplicar si el Frente Amplio gana las elecciones. Hay que aprender de... Es lo que el Frente Amplio cree que es bueno para el Uruguay. ¿Y Carolina Cose qué autocrítica hace sobre el proceso del Frente Amplio? En esas reuniones, ¿cuál es la postura de Carolina Cose? ¿Dónde piensa que estuvo...? Yo tengo muchas opiniones, pero también creo que la autocrítica no tenemos que hacerla a través de los medios. Bueno, justamente la diaria dice hoy que... Vuelvan los periodistas después del Frente Amplio... Bueno, bienvenidos, porque me ha tocado muchas veces estar con periodistas en los comités. Que no, que los dirigentes están haciendo la autocrítica públicamente, pese a que indican en todos lados que la deben hacer hacia adentro, ¿no? Como que se están pasando algunas facturas públicas con respecto a lo que pasó. Yo no. Y voy a respetar esta posición, porque además sí que hay comités que ya se están reuniendo, y me parece muy bien que no esperen ningún lineamiento y que arranquen a conversar. Y creo que el objetivo es abrazar a nuestro... Tenemos que estar, los Frente Amplistas, muy unidos, muy juntos, cuidarnos, cuidar la democracia, construir. Esa es la esencia del Frente Amplio. ¿Te parece que es un tema de gestión, un tema de comunicación, un tema del proceso electoral, desde cómo se eligió la fórmula hasta cómo se desarrolló la campaña? ¿Dónde te parece que se puede hacer foco en esa autocrítica? Yo no estuve en los comandos de campaña y creo que, una vez más, tenemos los Frente Amplistas que se reúnan para hacer esta autocrítica, que creo que hay que hacerlo pronto. Yo les diría, les diría, total libertad. Si quieren empezar hablando de la gestión de gobierno, si quieren empezar hablando en el 2005, en el 2009, en el 2010, si quieren hablar del partido político, si quieren hablar de un sector, si quieren hablar de lo que quieran, yo creo que tenemos que tener la inteligencia como partido de promover esta libertad de discusión y escuchar. Escuchar con mucha atención porque no comentamos, como decían amigos míos, comentamos nuevos errores. Que la autocrítica empiece abajo. Sí, vos sabés que está muy bien lo que vos decís para que se entienda. A mí a veces me cuesta mucho decir abajo porque en realidad no considero que haya ciudadanos de abajo. Pero entiendo lo que voy a decir. Que sean las bases, que sea en la gente, porque yo creo que el Frente Amplio es mucho más, mucho más que los líderes, que los sectores. O sea que los dirigentes en un principio deberían escuchar a la gente que sobre todo participó muy fuertemente en el último tramo de la campaña y después ¿qué deberían hacer? ¿Deberían simplemente hacer una valoración de los comentarios que recogen o deberían llevarlo a algo más concreto? Hoy se hablaba del partido por la victoria del pueblo y quería poner mucho énfasis en esos lugares ¿no? En el lugar de la militancia, de los movimientos sociales, de las personas independientes de cualquier movimiento social que ni siquiera a veces participan de la orgánica del Frente Amplio pero que bueno salieron a convencer a otros vecinos. O sea una vez que se recoja los comentarios, la autocrítica, lo que fuere de la gente ¿qué deberían hacer los dirigentes? Tomarnos hacer una síntesis política en sus cabezas y yo entiendo que ese proceso de autocrítica que insisto que tiene que ser pronto y muy participativo tiene que tener como objetivo abrazar nuestro programa y en el lugar donde estemos hacer todo lo posible para que las cosas que pusimos en ese programa puedan tenderse hacia ahí, estemos donde estemos. ¿Y qué oposición se imagina que va a terminar haciendo el Frente Amplio en los próximos cinco años? Yo creo que el rol principal del Frente Amplio es construir. Construir no significa siempre estar de acuerdo pero sí significa dialogar, ser muy claro en las propuestas o en el disenso y tener un rumbo digamos normal abrazados de nuestro programa. No hay un rol específico es ser como se diría genuinos leales a nuestro programa y muy claros con la gente con mucha participación con la gente. Te quedó parte de la pregunta sin responder hablabas de hacer primero el análisis no tirar nombres independientemente de los tiempos y cómo pase ¿te interesa? Me parece que no son tiempo me parece que ahora ponerse a hablar de candidatos y candidaturas sinceramente es no entender el momento histórico del Uruguay y faltarle respeto a toda la militancia que se puso al hombro de la campaña ponernos a hablar ahora de candidatos candidaturas me parece que no corresponde y si dice que le interesa es el título de la Uruguay estoy hablando con total sinceridad me parece desde otros lados se están hablando pero mi postura dentro del Frente Amplio mi postura es que ahora hay que hacer una reflexión no hay que hablar ni de candidatos ni de candidaturas porque lo más importante es la reflexión después hay que hablar del programa para Montevideo y después se verá o sea verdaderamente no creo que haya que poner la carreta delante de los bueyes porque cometamos nuevos errores pero no lo mismo algunos tenés el Google pero por las dudas cerca no, porque algunos en la interna han interpretado esta aparición rápida tuya en los medios tras la elección como lo contrario como que vos estás apareciendo para de alguna manera quedar perfilada como posible candidata pero es que es rápido en los medios si vine recién hoy a la televisión ¿cuál es tu concepto de la rapidez? no es mí el concepto hay algunos dirigentes que te vieron muy expuesta en estos últimos días no, pero si casi no he ido a los medios bien pero además yo creo que hay una cosa que sí he estado con la gente porque a ver se perdió una elección por no sé 30.000 votos con una militancia que dejó todo en la cancha tengo que estar al lado de la militancia por supuesto ¿cómo no voy a estar? te quería preguntar por el acuerdo que fue electoral entre la lista amplia y el partido comunista la Beluno alcanzaron el objetivo de esas dos bancas con Andrade ¿cómo sigue ese vínculo? ¿cómo sigue políticamente ese acuerdo? si es que sigue sí ese fue un acuerdo electoral pero por supuesto hicimos centro en varios temas el principal tema era el trabajo y seguimos dialogando seguimos conversando y yo sigo conversando con todos mis compañeros frente a Amplista pero de acá a la acción legislativa ¿van a participar conversando con todos o van a participar de alguna manera unificada la amplia con el partido comunista? mira dentro de unos días no me acuerdo exactamente la fecha vamos a tener una reunión todos los senadores y senadoras electas por el Frente Amplio una primera reunión de coordinación entre todos y yo creo que vamos a trabajar muy unidos en el Frente Amplio con diversas reuniones de coordinación y me parece que está bien que sea así está bien porque muchos esperan que actúen siempre como conjuntamente ¿no? Andrade Cose en el Parlamento vamos a actuar con total libertad y honestidad y yo voy a trabajar mucho con Oscar por supuesto con los compañeros del MPP con todos con Mario una consideración final sobre este ya enfrentamiento personal que tenés con Petinati y con Ignacio Álvarez a través de las redes sociales no yo no tengo enfrentamiento personal para nada pero se han respondido mutuamente ya hace un mes que no Álvarez lo paré yo sentí que tenía que parar cuando se puso a cuestionar el proceso electoral en octubre cuando todos los dirigentes de todos los partidos políticos y todas las personas nos habíamos dado cuenta que era una instancia verdaderamente democrática y respetuosa y me pareció de orden decir no eso no y después no le dije nada más y ayer no me pareció feliz que Petinati utilizara la foto de un hecho desgraciado para hacer humor porque además yo condeno todos los hechos de violencia como decía recién pero no lo tengo nada personal para nada igual hablaste de un ataque misógino por tu condición de mujer ¿por qué crees eso? porque lo que sí me llama la atención es que yo creo que me referí a ellos en Twitter dos veces y creo que ellos están refiriendo a mí una enorme cantidad de veces que yo ni respondo entonces bueno vos fuiste casi candidata a presidenta y ellos son periodistas en un caso en el otro un comunicador que hace mucho humor a veces parecen politólogos ¿no? bien Carolina más allá de todo hay un nuevo actor a la política hay un nuevo partido y en su momento dijiste que te preocupaba dos cosas la primera que cabildo abierto tuviera el Ministerio de Salud Pública y después te referiste hablando ahora de redes sociales del video que se viralizó Dido Manini Rios y dijiste no expresarse sobre esto no es violar la veda es hierar la democracia sí dije eso dije eso porque me parece realmente me sigue preocupando las dos cosas porque estamos hablando de todos los hechos que nuestro pueblo nos enseña de lo que es construir democracia y por otro lado diversos dirigentes que ahora son autoridades expresan cuestiones a ver los derechos no se hieren porque haya o no haya una ley la ley no alcanza yo puedo no derogar una ley pero si en los hechos los dirigentes que ahora son autoridades porque es diputado electo porque es senador electo porque le van a dar un ministerio expresan si te gustó bancatela o expresan el lugar de las mujeres en la casa o expresan las políticas de género es las mujeres contra los maridos y los hijos o generan un video para indicarle a las fuerzas armadas lo que tienen que votar si pasa todo eso los derechos se respetan en la construcción en la realidad en el día a día si hay una ley de matrimonio igualitario está bien y dos personas del mismo sexo se casan porque se aman pero no pueden salir a la calle porque los insultan o los discriminan el derecho se está hiriendo igual entonces esas son las cosas que a mí me preocupan me preocupan porque el ir a un derecho significa volver para atrás en la condición humana si vos te vas a acobijar en la ley de salud sexual y reproductiva pero el médico te trata mal en el lugar en la calle te tratan mal el ministro o la ministra dice que está mal ¿qué pasa ahí? resurge la industria de los abortos clandestinos así que me preocupa Manini dijo específicamente que si el ministerio de salud era para que lo ha abierto la ley se iba a respetar a rajatabla pero no alcanza con la ley es lo que estoy explicando la ley puede quedar tal cual pero si tenés todo te hice una concatenación de declaraciones en el caso del aborto porque hay otras cosas salud reproductiva etcétera en las cuales uno podría tener más dudas ahora esa ley no es lo suficientemente no está lo suficientemente reglamentada como para que el proceso se tenga que respetar no está resguardado lo suficiente la interrupción voluntaria de embarazo la reglamentación de una ley de esa ley la hace el ministerio de salud pública y por lo tanto se puede cambiar y además aunque no se cambiara si tú vas generando el mensaje el mensaje pero además el mensaje de lo que eran dirigentes y ahora son autoridades uno es un diputado electo creo que por Rocha el otro es senador electo no sé dónde va a estar Domenech digamos son autoridades entonces van a tener ese ministerio hay que ser cuidadoso con eso y desde el punto de vista político hay que ser responsable y por eso yo enseguida me expreso cuando escucho esos comentarios a mí no me interesa no porque me interese confrontar con esas personas sino porque me interesa el efecto que eso tiene sobre los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos Carolina Cosa muchísimas gracias gracias a ustedes gracias tenemos que hacer una tanda en desayunos